El Gobierno Nacional le apostó a ser líder en inteligencia artificial en Latinoamérica. Para esto ha venido liderando en acciones como el diseño de la política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial, la estructuración del marco ético que define la hoja de ruta para el uso de estas tecnologías y la conformación de la misión de expertos para el diseño de políticas públicas en equidad de género, empleo y preservación del medio ambiente a través del uso de la tecnología. Con este instrumento disruptivo aportaremos al cierre de brechas y a la transformación de vida de millones de colombianos, impactando su bienestar, inclusión digital y social. El próximo 9 de marzo, con la UNESCO, lanzaremos las recomendaciones de ética de inteligencia artificial para la región desde Colombia, líder de la implementación en Latinoamérica. Así trabajamos por el futuro del país. Gobierno de Colombia